¿Has encontrado, o hay que rascarle, si es que no lo has hecho, a las declaraciones que tienen que hacer los servidores públicos de cualquier conflicto de interés o de cualquier beneficio para determinar si Xochitl Gálvez reconoce estos contratos con Alteza y de cuántos fueron? ¿Te queda claro todo eso? No, eso no lo tengo. Además, yo creo que ella diría que finalmente es de su familia, o sea, que ella no está involucrada y yo creo que de esa manera ella ahí no tendría nada que ver, digamos, como a lo mejor de ahí podría zafarse para darlo en su declaración patrimonial. Yo creo que así son, así es como actúa no solamente Xochitl Gálvez, sino la mayoría de los políticos, o sea, que tratan siempre de ocultar todos esos negocios que tienen aparte, que son de familiares o que son de ellos, pero que los utilizan prestan hombres. Entonces yo creo que en este caso a lo mejor sería muy difícil encontrar en la declaración patrimonial de Xochitl, pero lo que yo sí creo es que si le empezamos a rascar en la delegación Miguel Hidalgo, bueno, hoy la alcaldía, en el tiempo en que estuvo Xochitl Gálvez seguramente vamos a, seguramente sí se encontrarían muchas irregularidades de distintas inmobiliarias. A veces eso es al menos lo que me comentan las diversas fuentes con las que conseguí los documentos, porque una conseguía uno, otra conseguía otro, porque no era fácil, ¿no? Y por lo menos las distintas fuentes me aseguran que debe haber más de estos casos, ¿no? Yo obviamente pues voy a tratar de rascarle más, ¿no? Pero yo creo que aquí se abre una beta para seguir investigando a Xochitl. Tú lo decías al principio, ya hay distintos medios, ¿no? Bueno, no solamente, sin embargo, tú lo has hecho, lo ha hecho Polemón, ¿no? Y que de alguna manera están buscando ahí toda esta información que son las grietas que tiene cualquier político de la clase de Xochitl Gálvez, ¿no? Un personaje que ha estado muy cercano a la oligarquía, ¿no? Que desde hace, pues prácticamente quizá desde su juventud ya no es, o sea, prácticamente una blanqueada, ¿no? Una mujer que se blanqueó, ¿no? Que olvida, digamos, su clase, por eso desclasada, ¿no? Una Xochitl Gálvez que, bueno, que fue ascendiendo, terminó en el gobierno de Fox, parecía que era la mujer disruptiva, que de disruptiva no estuvo nunca nada, ¿no? Y yo creo que este tipo de personajes, pues bueno, poco a poco van construyendo, van construyendo su riqueza, ¿no? A través de todo este tráfico de influencias, ¿no? De que tienen todo este poder, ¿no? Y yo creo que Xochitl es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Yo no tengo duda de que Xochitl tiene todavía mucho más grietas, ¿no? De que si ella finalmente es la candidata de opositora, creo que es muy, muy fácil, digamos, bajarla, ¿no? O sea, que perdería fácilmente ante cualquier contrincante de la 4T por todas estas grietas que tiene Xochitl, ¿no? O sea, más allá de su, o sea, tiene carisma, por supuesto, tiene algo este personaje que ha traído esperanzas a cierto círculo de la oposición, pero ya en los términos reales la verdad es que me parece que es un personaje que se desfonda por sí mismo, ¿no? Por su propio pasado, por su propia cola, ¿no? Así que para ser candidato presidencial, pues yo supongo que debes de tener una cola muy corta, y yo creo que Xochitl no la tiene, ¿no? Y hoy creo que eso es a lo que deberíamos de dedicarnos un poco, digamos, los periodistas, a tratar de rascar información y mostrar esas grietas de Xochitl Valdés.